¡Avance! 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 Cambiar la historia en un segundo, si ayudas es a crecer ¡Orie la guerra! ¡Porque no el sol! ¡Avance! Cube政治 en Palabra ...esta de moda ser el bien Yo no soy sos para decirte qué hace Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Empresa básica apoyando a Maduro Moro con Chávez. Así que hoy estamos en la calle, hoy, celebrando el día del antiimperialismo, porque nosotros no queremos más imperios que dominen a nuestros pueblos de Latinoamérica, del Caribe, ni a ningún pueblo del mundo. Los países tienen que ser libres y soberanos. Así que hoy celebramos y aquí con todo nuestro personal del despacho de la presidencia, estamos en el paseo de los próceres, diciéndole al mundo que somos libres y soberanos, una patria libre, una patria que nos dejó nuestro comandante Chávez, que nos dio la libertad, la independencia a los pueblos para seguir adelante. Los pueblos visibilizados que puedan hablar, que puedan decir sus cosas. Y aquí estamos. No vamos a dejar nunca que nadie venga a intervenir nuestra patria, porque estaremos dando la batalla siempre. Así como nos lo enseñó nuestro comandante Chávez, acompañando a nuestro presidente, comandante Nicolás Maduro Moro. Seguimos avanzando y la orden es luchar y vencer.